Compañeras y compañeros, este es el terreno, matan cero bien raperol que se pisa. Tierra de promesas, de superaciones, de buenas canciones y todo gracias al visa. Fuache, ya que puedo tener su atención, digo alta noticia. Ya que nos damos más municipios, ahora destino la quinta provincia. Y solo falta que de buenos y ten en el mapa, mientras yo te cito en medio de una zambla. Marina de Güemes, Cañón, San Martín, Yrigoyen, San Nicoló, Tapiales. Cuento que siempre hay una mesa larga en todas las fiestas. Varios barrios con diversas culturas, idiomas y etnias. Tierra de artista, no sé si me explico. Litquilas, Sonny, Solaris, Fontanel, Leopoldo, Federico, Pazaco, Cervo, Todo desde chico y vuelo el esfuerzo de una población. Y eso me lleva a una deducción, que la matanza es la capital nacional del trabajo y la producción. Y apostando siempre al estudio, mirando al futuro y te digo que tal. Si con voluntad nos damos opciones, como por ejemplo Kuti de Catán. Todo tan matancero como el Bingo, la Reserva y también la Moncurá. Y por ser parte de Nassau, corre a nosotros tenerla que guirar, yo. De chico buscaba mi lírica mitida y la encontré dentro de la gran manzana. Y ahí me encontraba acostado entre braza, mi hermosa matanza me abrace y me sana. Todo lo que cuentes en serio, vestido de arte abstracto y concreto, la llevo en el pecho. Yo la represento acá todos en buena tal cocinera, si creo. La gente dedicada al esfuerzo, con los parquetas grandes y bellos. Si las plazas se llenan ya no se aparenta en la plaza vuelve un coliseo. Todo esto se hizo de cero, desde Ramo Leone le tenemos. De blanco y celeste criterio, alto en el cielo, yeah. Un águila guerrera vuela y muestra mi ciudad. Desde San Justo por Castillo llegando a Catán. La Tablada y Lomas la Ferrere van a caminar. Eduardo Madero y Virrey del Pino charlando en mi ilusión, yeah. Tabiel es todo un Casanova y no se va a casar. 20 de junio me recuerda que hay que celebrar. Si la mejor comida ya el artista vive acá. Conquista y pista salen rimas, la cima a tocar. De acá sale lo más visto, no hay mucho que hablar. Se dice que en la matanza vive un bici rap. Tranquilo que eso no te tiene que afectar. Solo es una leyenda para aquel que ama cantar, yo. Matanza soy, acá nací. Matanza soy, matanza free, matanza soy. Ya que nací, matanza soy, matanza free, matanza soy. Aca nací, matanzas hoy, matanza free.